La familia Serrano Salazar los invitamos muy cordialmente a nuestro hotel Paraíso Quetzal. Paraíso Quetzal está ubicado en la zona del Cerro de la Muerte, kilómetro 70 de la Interamericana Sur hacia Pérez León, una zona de alta influencia de especies endémicas tanto de aves como plantas y eso nos hace un punto excepcional para lo que es observación de vida silvestre. Además estamos entre dos parques nacionales, La Pantí y Los Quetzales a una elevación de 2.600 metros. El proyecto inició hace 25 años con algunos senderos y en el 2005 abrimos lo que fue Paraíso Quetzal Lodge. El Lodge cuenta en este momento con 12 cabañas estándar, dos superiores. Paraíso Quetzal Lodge debe su nombre al hermoso Quetzal resplandeciente. Esta ave es bien común en el área de la reserva de nuestro hotel. Hay varias épocas del año donde es bastante fácil la observación. Prácticamente durante todo el año tenemos puntos para observarlos. Anualmente cerramos con un 95% de visitas donde nuestros clientes pueden observar esta hermosa ave. Nos hemos concentrado en realizar un lugar mayormente sostenible. Estas prácticas nos han llevado a diferentes logros, entre ellos lo que es el galardón de bandera azul ecológica para microcuencas. Esto basado en prácticas como lo que es tratamiento de aguas residuales del área del restaurante y de las cabañas. Además de esto, las maderas con las que se han construido las cabañas, el restaurante, han sido maderas que son certificadas, fueron plantadas por personas de la misma región hace muchos años. Se ha intentado de involucrar bastante a las comunidades de alrededor. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. El cliente puede captar la energía de ese proyecto familiar. Puedes charlar, conversar con los dueños, disfrutar la naturaleza en su entorno. Esto nos hace diferentes a los demás hoteles o cabañas de la región de Los Santos. Y nos ha dado muchos apoyos y beneficios a la hora de ofrecernos como un lugar para visitar esta maravillosa zona. Por esta razón invitamos a todos los turistas que en realidad son amigos a que nos visiten en este mágico lugar donde pueden conocer, además aprender de muchas increíbles relaciones entre bosque, ser humano y todo lo que habitan. ¡Suscríbete al canal!